La quebrada del Tigre Vamos a entrar por otro acceso a la quebrada del Tigre Para que nos sigan, cambio Bueno Tomás, aquí nos encontramos En el inicio para alguno Y en el final para la carrera Trail Coast Del sendero que es la quebrada del Tigre La gente lo menciona mucho Pero mucha gente no lo conoce Y es la primera vez que se puede realizar un evento que pasamos por la Viera del Tigre Así que es un privilegio Podés correr por este sendero Y cuando entrés un poco más para adentro de la Viera del Tigre Vais a ver lo maravilloso que es Este sendero Y lo rico que es el gripe Y lo rico que es el bosque que está allá adentro Y lo rico que es la quebrada del Tigre Es un lugar dentro de la quebrada del Tigre Que la gente le ha llamado Doctor de las Llanas La verdad es que es muy bonito Nos tocó aparte un día precioso Hay un viento Se escuchan los árboles Y es lo único que se escucha Los pájaros La verdad es muy especial El lugar es muy bonito Y va a ser el privilegio que van a tener Los corredores de 18 y de 30 acá De pasar por acá ya cuando van Casi en su segundo tercio de carrera ya Así que bien, me van a pasar de bajar rapidito por acá Así que está muy bonito Aquí nos encontramos en el sector de Cachagua Específicamente en el Parque Aguas Clara En lo que se llama frecuentemente Como los Siete Puertones Parte de todas las rutas de Trail Bus Y aquí es un poco diferente Con lo que vivíamos antes Que era el bosque Zapallar Que es mucho más frondoso Aquí es un bosque un poquito más abierto Eucaliptus Y la gracia es que este parque Está muy bien tenido La señalética está muy bien demarcada Y es un sendero un poquito más ancho Para correrlo Y después tenemos La grande atractiva de este lado Que es el tranque Aguas Clara Esta carrera tiene un sentido muy bonito Que es la recaudación de fondos Para la Corporación Bosques de Zapallar Que hace conservación de los bosques de la zona Conservación y educación medioambiental Que es muy importante para poder mantener Esta biodiversidad De este bosque mediterráneo costero Que tenemos en esta zona ¡Hasta la pura! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Suscríbete! Gracias.